En el mundo del anime existen varios estereotipos que muchas obras siguen a rajar tabla y entre esos estereotipos existe uno sumamente famoso que no puede faltar y ese es el denominado por mí las chicas jinatas. Ustedes se preguntarán, ¿qué clase de características debe tener este estereotipo? Simple, ser uno de los intereses amorosos del protagonista, dejar su humanidad de lado para satisfacerlo a él, brindar un momento de supuesta epicidad para proteger a su macho y estar sexualizadas hasta por gusto, tanto por el creador de la obra o por el fandom que sigue dicho universo ficticio. Y curiosamente, aunque a nosotros nos puede parecer simplemente un cliché más que no aporta nada a la serie y que por momentos nos puede dar mucho cringe, este estilo de personajes femeninos, Capón las ama y hoy veremos el por qué la Tierra del Sol naciente tiene este fanatismo desmedido por estas chicas. Ustedes se preguntarán si hay algún caso muy famoso del estereotipo de las jinatas. Sí, la verdad es que sí. Están la propia jinata Hyuga, Origime de Bleach, Lucy Herfilia de Fairy Tail, Rem de Recero, Elizabeth de Nanatsu no Teisai, Asuna Esao, etc. Es más, yo tengo un video hablando de este complejo, así que pueden ir a verlo cuando terminen este video. Para saber el por qué es tan amado en Japón, deberemos analizar distintos aspectos de estos personajes que los consumidores japoneses encuentran muy atractivos. Pero, antes de comenzar el video, vamos con los saludos correspondientes de los que ha adivinado que la silueta misteriosa era Eren Yeager. Y los ganadores del saludo son Ronald Campos, Juan Bravo, Dartelli5, Mr. Urbina, Bruno Esquivel, Shagel Guzmán, Luis Alberto, Mr. Kaka, Kasu Reviews y Enrique Mateo García. Gracias por participar y en esta ocasión la silueta misteriosa sexta. Tómense su tiempo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos que tenemos mucho de qué hablar. Japón en tema de elegir personajes que les gustan tienen un problema, el cual es que se fijan demasiado en la apariencia física de los mismos. Todas estas chicas que he mencionado aquí tienen una similitud, y es que, para todos o para la gran mayoría, son agradables de verlo. Son bonitas y tienen cuerpos que les llamarían la atención a casi todos. Pero, aunque para muchos de nosotros, eso no sea lo suficientemente importante como para atraernos y convertirla en uno de nuestros personajes favoritos, en la Tierra del Sol Naciente parece que sí, y los consumidores de estas obras se enamoran de tal manera que no pueden alejarse de ellas nunca más. Pasa esto exactamente con Zero Two de Dark and the Franks. ¿La mina como personaje tiene algo que ofrecerle al consumidor de su obra? No, es una tipa con nulo desarrollo, nada de profundidad en su personaje y un accionar sumamente cuestionable. Pero tiene la gran virtud de que es una de las chicas supuestamente más bonitas de su obra, y ¿qué acontece con eso? Simple, es la cara visible en muchas publicidades de anime alrededor del mundo. E incluso, en Japón es tan querida que se agota todo lo que tenga su cara en un santiamento. Todas estas chicas que conforman este estereotipo, más allá de la similitud de su personalidad que veremos más adelante, y que ayudan tanto a que se enamoren de ellas, comparten una característica externa que llama mucho la atención al público fanático del anime en Japón. Y eso es su atractivo físico que les compra el corazón a casi todo desde el inicio. Podemos decir lo que queramos de ellas, pero los creadores se esmeraron en idear a personajes cuya belleza entre los cánones que a muchos de los consumidores les llama la atención. Y con eso, bingo, tienen al menos comprado al inicio a esos consumidores. Siguiendo la línea de su atractivo físico, existe algo más interno que a los consumidores del anime de este país les gusta mucho. Y no es porque lo diga yo, sino porque varios canales de YouTube que ven en Japón lo han mencionado, y eso es que a los japoneses les gustan las mujeres más clásicas. Por así decirlo, y todas estas pibas lo son, y hasta por gusto. Justamente a mí, eso es lo que no me atrapa de ellas. A mí me gustan los personajes femeninos con más rebeldía, con más personalidad, y con un carácter desbordante que no las obliguen a decir todo el tiempo, sí señor. En cambio, parece que en Japón eso no los atrae. Y les encantan estos personajes cuya frase de cabecera es, sí mi amor, lo que vos digas, voy a dejar toda mi humanidad para convertirme en un adorno que puedas poner en alguna parte de tu salón. Todas las pibas estas comparten esa característica, ninguna tiene personalidad, y cuando la tienen, como veremos más adelante, viene desencadenada por un elemento en común. Pero después de eso, solo saben decir sí señor, sin chistar y humillándose hasta por gusto para satisfacer al resto de personajes y consumidores. Ustedes saben que a mí estas minas sumamente sumisas me parecen nefastas, pero a la gente que consume anime en Japón parece que les encanta, y cuanto menos personalidad tengan estas minas, más les interesa, ya que las vuelven simples objetos que son bonitos, y los usan y los guardan a su discreción. Este es el claro ejemplo de Hinata, que salía a escena 3 segundos para mostrar que era bonita o que tenía un buen cuerpo, y después la guardaban en una esquina para que no dijera nada y dejara a todo el mundo solucionar los problemas. Me encantaría saber que le vende atractivo a eso, porque para mí es simplemente una característica asquerosa que como digo, le quita a toda la humanidad a estos personajes, y no son seres individuales, son figuritas que se usan para admirar momentáneamente. Nada más. Ahora entraremos en un tema más especial, y ese es la dependencia del fanatismo de estas minas por el protagonista, y como los consumidores del anime quieren tener a esas chicas detrás, y que vivan única y exclusivamente para ellos. No es algo novedoso el que varios de los consumidores de la industria quieren ser como los personajes de sus series favoritas, la verdad es que dicho así parece una boludez, y creo que todos nosotros sabemos la increíble diferencia que existe en la vida real y la ficción, porque no chicos, la vida no es un anime, pero los bien denominados otakus, que son personas que llevan su fanatismo a otro nivel, y en especial los otakus del anime, no logran realizar de manera muy efectiva esta distinción, y sueñan tener en sus vidas cotidianas, chicas que sean como esos personajes de anime que venimos hablando. Y es por eso que le agarran tanto fanatismo a los mismos. Todos estos personajes que podrían entrar en el complejo de Hinata, tienen una cualidad muy importante, y esa es que se desviven por el protagonista. Ellas son capaces de dejar de lado su propia vida para proteger al mismo protagonista, e incluso, por sus hombres pueden olvidarse de todas sus individualidades, y saben algo, muchos japoneses que consumen anime, aclaro, los más inmersos en este mundo, anhelan tener chicas como ellas a su alrededor, e idealizan a este tipo de personajes, pensando que solo les hace falta una de ellas en su vida. Es cierto que para algunas personas puede ser interesante, por así decirlo, tener una chica que solo piense en vos y te ame, y no piense en otra cosa. Pero creo que para la mayoría, eso no tiene nada de gracia. Los que vemos esto de afuera, nos damos cuenta del error que es. Nadie quiere una compañera de vida que pierda toda su individualidad, y que no sepa ir por sí sola. Pero, en cambio, los más fanáticos de las Hinatas, quieren precisamente eso, tener en su vida a compañeras que sean capaces de dejarlo todo por ellos, y si es necesario, sacrificar su propia vida para que a sus machos no les pase nada. Y eso es muy triste. Mientras que en estas partes del mundo, ver a personajes que no sepan ser nada sin un hombre al lado, y que parece que pidan permiso a sus compañeros de vida para hablar, lo consideramos algo nefasto, ciertos consumidores en la tierra del sol naciente, lo ven como el ideal de mujer que buscan, y al estos personajes representar eso, le agarran un cariño especial que será muy difícil que lo dejen de lado. Cuanto más dependiente sea una chica de un hombre, mayor cariño le agarran a estos fanáticos del anime. Y claramente no me he podido olvidar del último factor por el cual estos personajes tan asquerosos en mi percepción, son tan queridos por parte del público japonés, y eso es, que son chicas de adorno, personajes femeninos que están únicas y exclusivamente puestas ahí para adornar el panorama, y lucir bonitas para cuando deban figurar en algún panel del manga, o en algún instante del anime. Es como que no quieren que tampoco les quite el protagonismo a ellos mismos, es un mambo sumamente raro. Estas chicas trofeos son simplemente premios que el personaje protagonista alcanza gracias a su gran labor en la obra. Porque si nos damos cuenta, en la mayoría de ocasiones, gracias a actos heroicos del personaje en cuestión, se pueden asegurar de obtener el amor de estas chicas ficticias que están ahí para enamorar al protagonista y nada más. Yo la verdad no sé qué es lo que le ven los consumidores del anime, es como que quieren tener esos trofeos, como si estuvieran en un juego, y quisieran ir llenando casillas para así van obteniendo más mérito. Y así estos personajes se enamoran de ellos y nada más. Las personas parecen que quieren eso, chicas modelos que los adulen todo el tiempo, que vivan por y para ellos, pero que no digan ni una sola palabra, ya que ellas solo están ahí para sonreír, y si hablan solamente, será para decir el nombre del prota, y demostrar que existen por y para ese personaje, o por y para esa persona. Esto queda claro con el Estas hinatas, como yo las llamo, son el trofeo que los consumidores del anime en la tierra del sol naciente buscan alcanzar, y los mangakas siempre se preocupan en crear al menos un personaje femenino que cumpla con esas características, para que estos chicos se enamoren de esas muchachas para siempre. ¿Es culpa de los mangakas estos? Y mirá, la verdad es que repiten este estereotipo hasta cansancio, pero no es del todo su culpa, ya que ellos solo quieren que sus obras se vendan, y si este tipo de personaje te asegura tener cierto tipo de consumidores en tu obra, y lo vas a incluir aunque sea forzado, es el mercado, oferta y demanda, y si hay demanda, vos tenés que dar oferta, no hay de otra. A mí a lo personal me parece nefasto, porque que un personaje sea simplemente un trofeo que está ahí, y que se desbloquea con la primera acción del protagonista, es sumamente aburrido y patético, pero en Japón parece que las chicas así, al menos en la animación o en el manga, los atraen, y no hay nada que me pueda desagradar más. Yo aborrezco a estos personajes, que simplemente son la colección bonita, de ciertos consumidores de la industria. Bueno chicos, tenía que hablar de por qué Japón ama tanto a la Hinata, yo había hecho el video de por qué Japón odia a Uraraka, y la verdad es que Uraraka, si lo vamos viendo, contrasta en varios puntos con estas chicas, no es sumamente dependiente del prota, tiene más personalidad, no es un adorno, y no sale simplemente para decir, me daría kuno de kokun. Por eso me pareció interesante también traerles esta postura, esta visión de por qué en Japón, este tipo de personajes femeninos, que son simple adornos, que no tienen personalidad, que no saben decir nada, son tan queridos, y les gustan tanto. Pero, como siempre, me gustaría saber sus opiniones, si coinciden conmigo, o si creen que esto que estoy diciendo, es una exageración, y no están así. La verdad es que siempre acepto, las opiniones contarias, y me encantaría saber, que es lo que ustedes opinan, ya les digo, y si alguno vive en Japón, o está más interiorizado con esa cultura, me gustaría que deje, un comentario sobre lo que acabo de decir, si estoy muy errado, o si voy por un buen camino. Siempre son buenas esas opiniones. También recuerden comentar, cuál es la silueta misteriosa, así, se ganan un saludo, en el próximo video, si Dios quiere. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse, pensad que siendo este canal, y compartirlo, que eso me llama muchísimo. También les comentamos, los comentarios sociales, que están en pantalla, están en la descripción, así que están en la descripción, y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, es un blinder, que tienen un día, y ya no era.